hola buen día les damos la bienvenida al segundo vídeo de introducción a la batucada hoy vamos a hablar sobre el primer ritmo que va a ser reggae vamos a iniciar primero desde la base armando el ritmo desde abajo hacia arriba vamos a empezar con el fondo el fondo es un instrumento que va marcando el pulso de la música con un apagado y un abierto abierto y apagado abierto apagado es cual porque después vendría los zurdos se le conoce también como marcación se le conoce como terceras este es un diámetro más pequeño de 16 pulgadas y el de al lado es de 18 pulgadas ya y el patrón que se ocupa para este ritmo reggae es 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 el 1 que suelta que queda libre es del fondo 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 ok el surdo de al lado es lo mismo son surdos hermanos aunque haya una diferencia en el diámetro el patrón el mismo ya la caja como lo había explicado en el primer vídeo es un instrumento que yo a mí me gusta llamarlo estéreo porque mezcla el sonido del repique con el de los zurdos ya y el patrón es patrón básico son cuatro golpes ya y el patrón que se ocupa para el reggae es un patrón arrastrado ok ahora repique el repique es un instrumento muy agudo y se preocupa además de hacer el contraparte del fondo o de los zurdos ya pum 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 ahora vamos a hacer el primer corte o el corte de reggae ya este es un corte simple no tiene mucha dificultad solamente es una pregunta y una respuesta ok atentos 1 2 3 y ok es una pregunta y respuesta nuevamente es poco un poco para va poco un poco para va nuevamente poco un poco para va poco un poco para va ahora 1 2 3 y ok es un corte muy simple ahora lo vamos a hacer para entrar a reggae hacemos el corte entramos a reggae ya 1 2 3 y ah 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 Corte Y seguimos Seguimos Un, dos, tres, sí Ahora A la cuenta de tres, paras Ustedes siguen Un, dos, tres, sí Sigue A la cuenta de tres, voy a parar yo Un, dos, tres, sí Ahora el fondo para Para esto Un, dos, tres, sí Bueno, eso fue el ritmo reggae Ahora los quiero dejar invitados Que puedan seguir las redes del municipio Y también el Facebook de Juventud Muchas gracias Un, dos, tres, sí